Buenas noches, rigurosamente de privilegio es la conversación que voy a sostener con una eminencia que tiene reconocimiento internacional. Él es el presidente, pero para nosotros el rector de la Universidad de Miami y tuvimos los mexicanos el gusto de que fuera nuestro secretario de salud, secretario federal de salud de 2000 a 2006. Él es el doctor Julio Frenk, a quien le digo buenas noches y muchas gracias por estar aquí en el asalto a la razón, Julio. Muchas gracias, Carlos. Es un gran gusto saludarte y a tu público. Bueno, mira, el motivo o el tema obvio que quiero tratar contigo es el relacionado con la pandemia, pero quiero comenzar con el estudio que se dio a conocer hace unos días de Global Health Science, encargado por la Organización Mundial de la Salud, en donde, pues, dice que la política sanitaria de México frente al virus este letal fracasó y que en realidad a la cuenta cotidiana hay que sumar 190, no, que se pudieron evitar 190 mil decesos de haberse seguido una estrategia acertada. Y quiero saber qué dices de esto. Bueno, conozco bien el estudio. Este es un panel independiente que estableció la Organización Mundial de la Salud de muy alto nivel. Lo co-presiden dos ex jefas de Estado y de gobierno, la expresidenta de Liberia y la ex primera ministra de Nueva Zelanda. Tiene un grupo muy, muy distinguido. Ellos comisionaron una serie de estudios de caso y quisieron hacer estudios particularmente profundos de los países que habían tenido las peores respuestas para ver qué lecciones se aprendían. Y fue ahí donde se le comisionó este estudio a este Instituto de Ciencias de la Salud Global en la Universidad de California, en San Francisco, que dirige, de hecho, un mexicano, el doctor Jaime Sepúlveda, quien fuera subsecretario cuando fue secretario de Salud, el doctor Jesús Kumat, de una eminencia en el campo de las vacunas y de la inmunología. Jaime, que tiene una trayectoria muy, muy brillante, dirigió este estudio con un grupo también del más alto reconocimiento internacional. Y efectivamente hacen ese cálculo. Se puede ahora cuantificar con lo que sabemos de las medidas, el uso de cubrebocas, el evitar grandes conglomeraciones, el mantener sana distancia. Si se hubieran seguido esas medidas de manera rápida, y sobre todo el hacer pruebas y hacer el rastreo de contactos, se habría evitado 190 mil muertes. Es una cifra sólida. Es un estudio bien hecho, encargado por un comité independiente de la Organización Mundial de la Salud del más alto nivel. Es una especie como de auditoría externa, ¿no?, al manejo de la pandemia. Pues sí, sí, yo creo que lo puede uno ver como eso. Es un análisis, porque se comisionaron varios estudios de caso, y entre ellos, en fin, los países que peores desempeños han tenido. También hay un estudio sobre Estados Unidos, que hizo el mismo grupo de este grupo de Ciencias de la Salud Global, hicieron también el estudio de Estados Unidos, y son igualmente críticos, porque en México, desgraciadamente, junto con Estados Unidos, con Brasil, tenemos el deshonroso lugar de ser los tres lugares con los mayores niveles de muerte, con el mayor número de muertos, y estar entre las tasas de mortalidad más altas de todo el mundo. Y de los peores manejos de la política pública. Los del peor manejo. Lo que tienen en común los tres países, en el caso de Estados Unidos, hasta recientemente, son líderes populistas que no escuchan a la ciencia, que desestiman y menosprecian a los expertos, y que decidieron minimizar la pandemia, reaccionaron muy tarde, y nunca comunicaron claramente cuáles eran las medidas que había que tomar. Entonces, ese elemento común explica estos resultados tan malos. Pero aquí, doctor Julio Frank, el presidente de la República dice que el equipo médico que comanda la estrategia, su estrategia contra la pandemia, sería envidiable en el mundo por su grado de profesionalismo. Bueno, aquí digo, no creo que ningún país le envidiaría sus resultados a México. Porque más que hablar de personas, hay que hablar de resultados. Los resultados son desastrosos. Está este cálculo de lo que se hubiera evitado. Está el cálculo publicado por la propia Secretaría de Salud el 27 de marzo, que nos habla, ya siendo el análisis de actas de defunción, no del número de casos que se registran. Que hay 60% más que los casos que para el 27 de marzo andábamos ya en arriba de 300.000 muertes en nuestro país. Y eso es, por un lado, 321.000, de hecho, para ser exactos, es una evidencia del bajísimo número de pruebas que se han hecho, que ha sido uno de los errores de origen. Desde un principio se dijo en México, creo que es el único país que declaró como materia de política pública que no había que hacer pruebas, que era, se dijo, es un desperdicio de recursos. Y eso fue un error garrafal, que ha costado muchas muertes. Y entonces, cuando se toman las actas de defunción, resulta que estamos en 321.000 y no en 201.000, como se decía ese día el 27 de marzo. Déjame decirle a la audiencia que, aunque desde hace seis años eres rector de la Universidad de Miami, bueno, eres el fundador. Te tocó fundar en México el Seguro Popular, mediante el cual pudieron tener acceso más de 50 millones de mexicanos sin seguridad social, pues a los servicios médicos, pero el Seguro Popular fue de lo primero que desapareció en este gobierno. ¿Tú qué piensas de la desaparición de esa institución que tú fundaste? Bueno, todo esto está conectado. Es el problema de llevar a cabo la política pública, no en base a las evidencias sólidas que derivan de la investigación, sino en base a los prejuicios ideológicos del gobernante. Y lo que se ha hecho en México es ideologizar toda la política pública, no basarla en evidencias. En materia de salud es trágico, porque México desde los años 80, esto que estúpidamente se le llama el periodo neoliberal, no tiene nada que ver con el neoliberalismo, se fue creando, cuando fue secretario de salud, el doctor Guillermo Soberón, seguido del doctor Jesús Cumate, seguido del doctor Juan Ramón de la Fuente, o sea, una trayectoria de gente de una alta estatura científica. Y México se fue profesionalizando el tema de las políticas públicas. Yo mismo llegué a esa posición sin militar en ningún partido, yo estaba trabajando en la Organización Mundial de la Salud, y todas esas políticas se hicieron con unos estudios súper rigurosos. Llega un grupo que descarta todo lo del pasado, poniéndole este epíteto ficticio de neoliberal, sin saber bien lo que están diciendo, y lo descartan porque es lo del pasado, y ahora llega un nuevo régimen a salvar al país. Y lo que hicieron fue desmantelar el programa. Lo que había. Sí, lo que había. En vez de lo que se había hecho antes, que era hacer diagnósticos, ser críticos. Y fortalecerlo. Destruir. Exacto, corregir los defectos, pero no descartar todo. Y había mucho, mucho que mejorar el sistema de salud cuando llega al poder el actual presidente y su equipo. Muchísimo. Hubieran hecho historia si hubieran hecho esas medidas. En vez de eso, destruyeron las cosas que sí funcionaban. No solo es el Seguro Popular, el sistema de abasto de medicamentos y vacunas. Sí. Nunca habíamos visto a papás de niños con cáncer protestando. Y el Seguro Popular, que no era perfecto, que se pudo haber corregido, sí había logrado un aumentar el presupuesto a salud de manera enorme. En segundo lugar, había creado este Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos que estaba atendiendo a todos los niños con cáncer, a todas las mujeres con cáncer. Una gran cantidad de los padecimientos que arruinan a las familias económicamente. Y efectivamente le había dado una alternativa a la gente que es autoempleada y que, por lo tanto, no tienen seguridad social. A esta gente que trabaja por cuenta propia, que es la gente más pobre de México. Les había dado una alternativa equivalente a un seguro social. Este gobierno dice que ese seguro ni era seguro ni era popular. Pero déjame, por favor, aportar otro dato a la audiencia. El doctor Julio Frenk, pues me permite, pues decírselo directamente. Es un doctor que no me puede sacar una muela porque él no es médico cirujano, él no puede atender, no sé cuántos problemas de salud, pero por él aprendí que su especialidad, su doctorado, es... Explícalo tú, por favor, Julio Frenk. Bueno, yo me dedico a la salud pública y la mejor explicación es que la salud pública es como la medicina, pero toda la sociedad es tu paciente. Para mí la sociedad es mi paciente, a eso me dedico. Y es así como se detectan, por ejemplo, cuáles son los padecimientos que conviene enfrentar de una manera más adecuada, inclusive la planeación en la construcción, me imagino, de clínicas, hospitales y la coordinación con universidades para la enseñanza de ciertas disciplinas médicas que contribuían, por ejemplo, actualmente al combate de las enfermedades crónicas como la obesidad o la hipertensión, etcétera. ¿Entiendo bien? Exactamente. O sea, es el estudio de este complejo de instituciones y recursos que llamamos el sistema de salud. Yo a eso me dedico, eso es lo que yo estaba haciendo en la Organización Mundial de la Salud antes de ser reclutado en el año 2000 como secretario de Salud. Y sí, mi formación es técnica, hicimos lo contrario de lo que hace el actual gobierno, fue seguir la ciencia, aplicar la ciencia a formular un programa. El Seguro Popular ha sido imitado en muchísimos países del mundo y nadie de los colegas que tengo entienden por qué fue desmantelado. Era el programa más progresivo en el beneficio a la gente más pobre. Sí era seguro, la gente dejaba de arruinarse por gastar, y sí era popular. El 80% de los afiliados estaban en los niveles más bajos de ingreso del país. Doctor Julio Fren, el tiempo de esta emisión se agota, pero yo te pido, no te retires todavía, este hombre está atestado, plagado de ocupaciones, pero yo te pido que aguantes aquí, continuamos la conversación para la emisión de mañana martes. ¿Aguantas? Sí, claro que sí. Gracias, Julio Fren. Muchas gracias a ustedes y buenas noches. Gracias.